¿Te gusta mucho leer pero no quieres cargar todos tus libros? Te recomiendo este e-reader. Hola, soy Isabel para paréntesis.com y esta es la Papire 613 de Gramata. Un e-reader ideal para los apasionados de la lectura. Físicamente es más chico y ligero que un libro e igual de delgado que un lápiz. Uno de los accesorios que puedes conseguir es una funda para protegerlo. Además, algo que destaca de este e-reader es la batería, la cual te dura hasta dos semanas en modo de espera o te permite hacer 12.000 cambios de página. La pantalla es de 6 pulgadas y funciona con tinta electrónica. Esta es antirreflejante, por lo que la puedes ver directamente a la luz del sol. El único inconveniente es que no tiene una retroiluminación, por lo que para verla en la noche necesitarás de una luz artificial. Es fácil de usar. Tiene flechas para pasar las páginas, otras para navegar dentro del menú y botones con funciones ya preestablecidas. Tiene un teclado QWERTY que te permite hacer anotaciones dentro de tus lecturas, buscar una palabra clave en un libro o realizar una consulta en el diccionario. Cuenta con Wi-Fi, por lo que puedes hacer un uso básico de Internet. Puedes visitar una página de noticias, consultar la lista de libros disponibles en Gramata o revisar tus correos electrónicos. Tiene un puerto mini USB por medio del cual puedes cargar la batería o transferir archivos desde tu computadora. También tiene una ranura para tarjetas SD que te permite expandir la memoria de tu dispositivo. Este es de 2 GB, lo cual te alcanza para 1.500 libros. Además, tiene un puerto para audífonos y un altavoz, ya que una de las funciones extra es un reproductor de música. Es compatible con documentos de Word y PDF. Además, viene con 100 títulos de la Biblioteca Gramata ya precargados y disponibilidad de descargar otros 500. Una gran ventaja es que en la tienda de Gramata los títulos están disponibles en español. Esto fue el Papire 613. Un e-reader ideal si eres un devor a libros o si tienes que estar leyendo constantemente para el trabajo o la escuela. Yo soy Isabel Ales para Paréntesis.com y si tienes alguna duda en tecnología, pregúntanos en Twitter con el hashtag Ayuda.